¡Suscríbete al canal! Si nos protegemos, más fuertes nos haremos Estamos juntos y juntos hasta el fin Da igual lo que vendrá, más nos unirá a resistir Juntos y vamos a seguir No hay duda nuestra amistad Consigue hacernos mejorar Debemos confiar El poder fuerza nos da Estamos juntos y juntos hasta el fin Da igual lo que vendrá, más nos unirá a resistir Juntos y vamos a seguir ¡Pokemon! Este es un avance de Fabio 92 Yo estaré Con tu coraje Yo te protegeré Los desafíos Nos retarán En ti confío Y vamos a luchar Estamos juntos y juntos hasta el fin Da igual lo que vendrá, más nos unirá a resistir Juntos y La aventura quiero compartir Vamos a seguir ¡Pokemon!